Ya estamos comunicados con Jorge Castro, él es analista internacional, es un lujo que nos damos en este programa. Jorge, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bueno, muchas gracias Jorge, teníamos muchas ganas de hablar con vos y que nos ayudes a entender lo que está pasando en Israel. La guerra se disputa por primera vez, esta es mi opinión, en territorio israelí, lo que convierte el ataque del grupo Hamas en la mayor amenaza que recibió el Estado de Israel en su historia. ¿Esto es así? ¿Compartís? Absolutamente, tal como lo señalás, esta es la mayor amenaza que ha recibido el Estado de Israel en lo que se refiere al hecho de que los combates están ocurriendo dentro de su territorio. desde la fundación del Estado en 1948. Hay que tomar en cuenta que lo que ha realizado de manera extremadamente exitosa Hamas ha sido una ruptura, una muestra del fracaso de la inteligencia israelí y del sistema de defensa de Israel. Y esto es lo que significa que en este momento el peligro mayor que enfrenta el Estado de Israel es el hecho de que se ha perdido su capacidad de disuasión, no solo frente Hamas, sino también frente al conjunto de los países de la región. En una región que es extremadamente volátil, como es Medio Oriente, y en la que todo signo de debilidad es un llamado a la acción de los enemigos actuales o virtuales. En este sentido, es que lo que está en marcha en este momento, a partir de la invasión del sábado pasado, es una operación de carácter terrestre de las fuerzas de defensa israelíes, destinada a destruir la totalidad de la estructura político-militar de Hamas y de la guía islámica, situada dentro de la franja de Gaza. Esto es lo que va a comenzar en las próximas horas, en los próximos días, y está precedido por un gigantesco bombardeo de la fuerza aérea israelí, que está causando enormes daños dentro de la franja de Gaza y como preludio a la invasión de carácter terrestre encabezada por los blindados de Israel, que va a ocurrir en la franja de Gaza y destinada a destruir a Hamas y a la guía islámica. Bien, Jorge, ¿qué hay de cierto que, digamos, que los rehenes israelíes están ahí, escondidos? ¿Qué sabés? Está en los medios de comunicación del mundo entero, a través de videos presentados por el propio Hamas, el hecho de que ellos han matado y secuestrado a un número de casi 900 integrantes de la población civil israelí, entre ellos mujeres y niños y ancianos, y que los tienen en su poder dentro del territorio de la franja de Gaza, y han anunciado que en el caso de persistir la campaña de bombardeos aéreos de la fuerza aérea israelí, van a ejecutar a estos rehenes uno por uno en forma pública para dar una elección al Estado de Israel y a la opinión pública occidental. Estamos hablando con Jorge Castro, analista internacional. Jorge, te pregunto, ¿había algún antecedente? ¿Había algún contexto de tensión especial previo a este ataque? ¿Se veía venir esto? ¿Qué nos podés contar? Bueno, ahora prácticamente ya se ha reconstruido qué fue lo que ocasionó este enorme fracaso del sistema de inteligencia israelí. Es el hecho de que Hamas realizó en los últimos dos meses maniobras sobre la frontera entre la franja de Gaza y el territorio israelí que tenían todas las características de una invasión terrestre al territorio israelí. Y las fuerzas de inteligencia israelíes, encabezadas por la conducción política del Estado, no quisieron creer lo que estaba a la vista, porque sostuvieron en una falla de inteligencia que tiene como sustento una gigantesca subestimación del enemigo que es Hamas. No quisieron creer que lo que estaba ocurriendo era un adelanto de lo que iba a suceder inexorablemente y esto fue lo que finalmente ocurrió a partir del sábado, la madrugada del sábado pasado. Es tremendo todo lo que nos estás contando. A ver, según tu mirada, según tu saber, ¿hay un estado de debilidad del gobierno israelí o del primer ministro Netanyahu que favoreció a estos grupos islámicos para planificar y lanzar este ataque masivo? Lo que hay es una coincidencia plena con estos acontecimientos, con el hecho de que en los últimos dos años, la sociedad israelí y el sistema político del Estado de Israel ha estado profundamente fracturado y dividido con movilizaciones gigantescas de los dos sectores en los que está dividido el Estado y la sociedad israelí, que son los que... Uno es el que cabeza al actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el otro a los que se oponen y que son prácticamente la mitad del Estado de Israel que tiene 8 millones de habitantes, 4 millones hay que considerar los adversarios del actual primer ministro y su coalición de centro-derecha con lo que muestra, lo que mostró, y esto fue lo que claramente ha aprendido y he tomado como lección fundamental jamás, es que la sociedad israelí está profundamente fracturada y dividida, pero lo que también hay que tomar en cuenta que una vez más, lo que ha demostrado Israel es que ante una situación de extrema crisis como la actual, la sociedad israelí vuelve a unirse con un fervor y una capacidad de respuesta verdaderamente extraordinario, y ahora el primer ministro Netanyahu le ha propuesto a la oposición integrar un gabinete de un gobierno de unidad nacional incluyendo la disposición de algunos de los puestos principales por los líderes de la oposición. Bien, estamos hablando con Jorge Castro, analista internacional. Jorge, la yihad islámica y Hamas ¿tienen poderío armamentístico y militar como para mantener esta invasión en el tiempo? ¿Qué crees vos? Bueno, evidentemente han dispuesto de un arsenal bélico muy superior a lo que se preveía, y esto ha sido proveído fundamentalmente por la República Islámica de Irán, que es el sustento logístico, estratégico y político tanto de Hamas en la Franja de Gaza como de Hezbollah, que es la organización político y militar de la comunidad shiita libanesa en el territorio del Líbano. Hay que sumarle a esto que tiene la República Islámica de Irán, hay que sumarle también el hecho de que un aliado de Irán en la región es el actual gobierno sirio, que ha dado término ya a la guerra civil que mantuvo durante casi 10 años y lo ha hecho con el respaldo militante tanto de Irán como de Hamas y de la propia Hezbollah ubicada en el Líbano. Bien. Argentina ha reforzado la seguridad de los edificios de la comunidad judía. ¿Existe algún riesgo real, según tu mirada? La Argentina es el único país de América Latina que tiene el antecedente directo de haber sufrido dos atentados terroristas en su propio territorio como consecuencia del conflicto de Medio Oriente. Uno fue la destrucción de la Embajada de Israel y la otra fue la destrucción del edificio y de los integrantes de la AMIA. Esto es la mutual de la comunidad judía argentina. De modo que ciertamente la decisión del gobierno argentino de reforzar la seguridad de todas las instituciones de la comunidad judía del país es una medida de prudente y acuerdos sobre todo no solo a la situación actual en Medio Oriente sino también a los antecedentes propios de la Argentina surgidos de la década del 90. Jorge, muchísimas gracias por tu análisis y muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta locura que está sucediendo en Israel. Bueno, gracias por llamar, he intentado. No, al contrario. Jorge Castro, analista internacional aquí en Voto 2023.